Música Échate pa' cabineras, que tú serás para mí Lo que tengo en la cadera, ya te pertenece a ti Una vez tú me dijiste, te parece a Trujujú Y ahora me cambiaste el nombre, y me llamas Caderú A mí no me digas, que va, a mí no me digas, nunca A mí no me digas, jamás, a mí no me digas A mí no me digas Caderú, que yo no me llamo así Si tú quieres saber mi nombre, yo me llamo José Luis Yo bailaba en una fiesta, en la casa de Catú Me agarraron la cadera, y se ponó en la rebú Dime que no soy buen monso, que a mí me gusta el bubú Pero nunca me repitan, que me dicen Caderú A mí no me digas, que va, a mí no me digas, nunca A mí no me digas, jamás, a mí no me digas A mí no me digas Caderú, que yo no me llamo así Si tú quieres saber mi nombre, yo me llamo José Luis El mío feliz, pero con Pillo María Vámonos A mí no me digas, jamás, a mí no me digas A mí no me digas, a mí no me digas, jamás, a mí no me digas A mí no me digas Caderú, que yo no me llamo así Si tú quieres saber mi nombre, yo me llamo José Luis Sabroso Para bailar y gozar Muchas gracias